¿Sabías que todos pasamos por circunstancias que nos predisponen a hacer o a hacer algo en específico? Los siguientes factores nos predisponen al consumo de sustancias psicoactivas y debemos identificarlos para pararlos. Cuando tienes inconvenientes con ver lo talentoso o lo talentosa que eres, no has aprendido a quererte y a cuidarte, no sabes cómo relacionarte con tus compañeros, cuando presencias violencia y la normalizas, cuando empiezas a sentir que nadie te escucha ni se interesan en tu día a día y dejas que esa tristeza te llene, cuando ves que en tu familia hay consumo y empiezas a repetir esas conductas que no le aportan nada a tu vida, cuando por pertenecer a un grupo de amigos te dejas llevar por la presión o por los comentarios y tomas malas decisiones. ¿Qué podemos hacer si hemos identificado en nuestra vida algunos de los factores anteriores? Desarrolla tus habilidades en un deporte. Conoce nuevas personas. Empieza a descubrir tus talentos. Optimiza tus habilidades sociales con nuevos amigos. Todos tenemos una parte artística. Lo sabrás cuando lo intentes. Identifica si estás pasando por alguno de los factores de riesgo. Si lo estás o no, de igual forma, actúa. Aprende cosas nuevas que sirvan para tu vida. Que te pongan retos de superación personal. Desarrolla tus talentos. Aprende a relacionarte con personas que aporten cosas positivas a tu vida. Aprende a tomar decisiones. Una mala decisión te marca por siempre. Aprende a tomar decisiones. Aprende a tomar decisiones.